Duelo por equipos extremo, bien Atlas, hagamoslo rápido y limpio, no hay mucho tiempo. ¡Gracias! Tenemos ventaja. Un enemigo neutralizado. ¡Gracias! 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 ¡Worbert enemigo encima! ¡Gracias! ¡Fuigan enemigo en órbita! UAB enemigo en línea 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 UAB aliado encima Se acerca un paquete de ayuda enemigo Ataque de misiles enemigos en camino A cubierto UAB enemigo encima El fracaso es inaceptable Líder Atlas fuera El fracaso es inaceptable